Así es, gracias por este contacto informativo que lo establecemos a esta hora desde la sala de prensa Simón Bolívar del Palacio de Miraflores, donde continúa la intensa agenda de trabajo del gobierno bolivariano y a esta hora escuchamos a la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez Gómez. Muy buenas tardes para toda Venezuela. Hemos querido convocar esta comparecencia ante los medios nacionales e internacionales para hacer del conocimiento de nuestro pueblo de verdades que como siempre han sido distorsionadas por las grandes, por las grandes compañías de la comunicación, las transnacionales de la comunicación internacional. Como ustedes bien saben, nosotros desde el primer momento que se dio aquel 23 de enero del año 2019, un hecho inédito para la historia de Venezuela, donde un exdiputado se fue a una plaza pública y se autoproclamó presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Un hecho sin precedentes. Desconocía la historia de Venezuela, además, la implicación verdadera de ese hecho que además de atentar contra el orden constitucional de nuestra patria, estaba en realidad ocultando lo que sería una de las tramas más terribles de una organización criminal al servicio de intereses extranjeros de una banda criminal de cuello blanco dirigido desde Washington directamente del gobierno del expresidente Donald Trump. Desde el año 2019 al presente, lo que ha quedado demostrado, además de todo lo que han sido los planes de desestabilización, de intentos frustrados de magnicidio, de intentos de interrumpir la integridad territorial de Venezuela, acciones mercenarias para la invasión de Venezuela, acciones de desestabilización, todo ese marco tenía además un acompañante, que era el despojo vulgar de los recursos y del patrimonio de Venezuela. Patrimonio que, por cierto, es de todos los venezolanos y de las venezolanas. Me acompaña acá el Procurador General de la República, el doctor Rinaldo Muñoz, y el profesor Jorge Arriaza, canciller de Venezuela. Son testigos inmediatos porque han tenido que actuar ante instancias nacionales e internacionales en la defensa de Venezuela. Y un invitado muy especial que agradecemos su presencia, el presidente del Banco Central de Venezuela, quien ha tenido que salir también a la defensa internacional del patrimonio y de las reservas internacionales de nuestro país. Bueno, el año 2019, inmediatamente, ustedes pueden hacer la cronología, en marzo del 2019, fondos que tenía el Banco Central de Venezuela, en el Citibank, fueron transferidos, fueron congelados de esta cuenta del Banco Central y fueron dirigidos a la Reserva Federal de los Estados Unidos de Norteamérica. Ya empieza el despojo de los recursos de Venezuela. Aparece allí, Asamblea Nacional aprobó mover fondos del Banco Central en el Citibank al Banco de la Reserva Federal en Nueva York. Comienza el despojo de Venezuela, el despojo de los activos. Ustedes conocen a detalle lo que ha sido la apropiación de empresas de Venezuela en el exterior, monómeros en Colombia, activos de Venezuela en el Caribe, mediante el mecanismo de Petrocaribe. Comienza, además, el despojo de Citibank en territorio estadounidense. Un vulgar robo. Es una banda criminal que se dedicó, con Juan Guaidó a la cabeza, a satisfacer el mandato de Washington para robarse los inmensos recursos de Venezuela. Estoy realmente resumiendo en muy pocas palabras lo que han sido dos años de perturbación de la vida constitucional de Venezuela, lo que ha sido dos años de recrudecimiento del bloqueo criminal contra Venezuela solicitado, promovido por esta misma banda criminal de extremistas que no conocen el ejercicio de la política, sino que se dedicaron a tomar los atajos. No saben lo que es ir a buscar los votos del pueblo, a ganarse el amor del pueblo de Venezuela. No necesitan que su jefe, el gobierno de los Estados Unidos, respalde todas estas acciones criminales. Y que culminaron ciertamente en dos años de un recrudecimiento del bloqueo criminal contra nuestra patria. Recientemente estuvo en Venezuela la relatora especial de las Naciones Unidas para medir el impacto negativo del bloqueo criminal en el disfrute de los derechos humanos del pueblo venezolano. Su informe contundente, canciller, los resultados del informe de la relatora es que al pueblo de Venezuela se le ha causado un gran daño en el disfrute de su derecho a la alimentación, a la salud, a la educación, a la vivienda, para el disfrute de los derechos humanos en general, que sistemáticamente fueron violentados por el ejercicio de este bloqueo criminal ilegítimo e ilícito. Ustedes saben que nuestra patria, nuestra constitución, es muy clara en la defensa de la jurisdicción de Venezuela y que no reconocemos en forma alguna jurisdicción extranjera o leyes extranjeras que pretendan aplicarse en nuestro territorio. Y eso es lo que han sido en concreto las medidas coercitivas unilaterales donde además estos extremistas, tanto de la oposición venezolana como del gobierno de los Estados Unidos, se ufanan de decir que, bueno, es el daño colateral, el sufrimiento del pueblo de Venezuela es el daño colateral y es el precio que se debe pagar. Declaraciones criminales y que motivaron al presidente Nicolás Maduro, al gobierno de Venezuela, a denunciar ante la Corte Penal Internacional la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad por la violación sistemática de los derechos humanos, están las confesiones, las pruebas están realmente fundadas, las que hemos presentado y consignado ante la fiscal de la Corte Penal Internacional. Así que desde enero del 2019, cuando se da este hecho inédito contra la patria, contra la estabilidad, contra la paz de Venezuela, se ha venido cometiendo uno de los despojos más terribles contra nuestro patrimonio, el patrimonio de los venezolanos, el patrimonio de las venezolanas. Y hemos llegado a un punto cuando en el año 2020, a inicio de enero, conoce el mundo entero la existencia de una enfermedad, el COVID-19, que muy pronto se convertiría en una de las pandemias más terribles que ha conocido la humanidad en su historia. Y que en Venezuela, ustedes conocen muy bien, llegan los primeros casos en el mes de marzo. Inmediatamente comienzan las gestiones del gobierno del presidente Nicolás Maduro, el único gobierno que hay en Venezuela. Lo demás es risible, es un chiste, pero un chiste muy mal contado, porque el trasfondo es justamente expoliar los recursos de Venezuela, robarse el patrimonio del país, atentar contra la inmunidad que gozan las reservas internacionales, que es lo que ha estado ocurriendo con los recursos del Banco Central de Venezuela. Y se inicia, el gobierno venezolano, inicia gestiones inmediatas. Ya en el mes de marzo, 24 de marzo, pocos días después del conocimiento de la llegada de la pandemia a Venezuela, el ministro Serpa, para entonces ministro de Finanzas, se dirige a todos los bancos, donde a partir del año 2019, por orden del criminal Juan Guaidó, se habían bloqueado recursos financieros líquidos de Venezuela. Dirige carta al nuevo banco de Portugal, perdón, de la República Portuguesa, donde le pide sean dirigidos recursos para atender la pandemia por COVID-19. En esa misma fecha, igualmente, envía comunicación al banco Maduro Ancuriel Bank, encurazado, no es un banco del presidente Maduro, conocemos sus orígenes. Le envía carta al principado de Liechtenstein, al Union Bank, donde Venezuela también tiene recursos bloqueados. Envía carta al banco de Lubac, de la República Francesa. Envía comunicación al Clearstream Banking, del Gran Ducado de Luxemburgo. Envía comunicación al Inves Banking, de la República de Bulgaria. Envía comunicación al BBVA del Reino de España. Y envía comunicación al AFTIC Bank, de la República de Turquía. Marzo del año 2020, comienza el gobierno nacional, instruido directamente por el presidente Nicolás Maduro, inician nuestras gestiones para desbloquear los recursos que este criminal, en complicidad con el gobierno de Estados Unidos, había bloqueado para causar sufrimiento en Venezuela. Entiende Venezuela, además, que en el medio de una de las peores pandemias de la humanidad, que ha constituido una situación humanitaria mundial, Venezuela más que nunca tenía derecho al acceso a los recursos para atender todo lo necesario de medicamentos, equipamientos del COVID-19, y más recientemente para el acceso a las vacunas. De igual manera, el 25 de marzo, el Banco Central de Venezuela, su presidente, el doctor Calixto Ortega, se dirige al Citibank de los Estados Unidos, donde Venezuela tiene 346 millones de dólares, y le pide que esos recursos sean utilizados para atender la pandemia. La sorpresa del Banco Central de Venezuela es cuando el 7 de abril del 2020, el banco le responde que esos recursos fueron transferidos a la Reserva Federal de los Estados Unidos por orden del señor Juan Guaidó. De allí, el señor Guaidó dispuso de recursos para la operación Gedeón, para la invasión de Venezuela. Ni un algodón para atender la pandemia, no, para desestabilizar, para entregar nuestro país a potencias extranjeras, cometiendo el delito de estar al servicio de naciones y potencias extranjeras. El 9 de abril, además, el para entonces presidente de Petróleo de Venezuela, el diputado Manuel Quevedo, se dirige también al nuevo banco de Portugal, pidiendo que sean liberados recursos de Petróleo de Venezuela para atender la pandemia. Bueno, el Banco de Portugal responde, voy a citar textual, porque esto es materia relevante para los juicios. Nosotros hemos iniciado juicios contra todos los bancos que tienen recursos financieros líquidos bloqueados de Venezuela. Dice entonces el Banco de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y con la instrucción recibida de las autoridades portuguesas, no podemos satisfacer su solicitud de liberación de fondos. Atención, Canciller, directamente el Banco dice, es una instrucción del gobierno de Portugal. Ellos se ufanan, la Europa ustedes saben, culta y civilizada, se ufana de hablar de crisis humanitaria, que hay que atender la crisis humanitaria en Venezuela, pero cuando se trata realmente de que Venezuela acceda a su patrimonio, a su dinero para atender la pandemia, la respuesta es no. Hablan de que no hay bloqueo, procurador de recursos para medicamentos y alimentos, pero ellos mismos piden licencias. Si no hay bloqueo para asuntos humanitarios, entonces, ¿para qué tendrían que pedir una licencia a los factos? Es una vulgaridad, es realmente bárbaro lo que ha tenido que escuchar Venezuela. Bueno, todas estas son comunicaciones que desde el mes de marzo también envía Petróleo de Venezuela a los bancos donde tiene recursos bloqueados por mandato, ustedes bien lo saben, del señor Juan Guaidó y su pandilla de criminales de cuello blanco. El 20 de abril del año 2020, el PNUD, el plan de las Naciones Unidas para el Desarrollo responde a una solicitud que hace nuestro gobierno. Venezuela le pide al PNUD que reciba recursos que están en estos bancos bloqueados y nos compre directamente medicamentos e insumos para atender la pandemia. Dice entonces el 20 de abril, textual, PNUD, lo muestro la Cámara. Dice textual, en base a su solicitud, el PNUD confirma su disposición para apoyar y facilitar la prestación de ayuda humanitaria para enfrentar la pandemia del COVID comprando insumos y equipamientos médicos. Dice además, los mecanismos necesarios para la transferencia de recursos financieros hacia las cuentas del PNUD serán identificados una vez usted pueda confirmarle al señor Hart la disponibilidad del Banco Central de Inglaterra a proseguir la operación. El gobierno de Venezuela, conjuntamente con el Banco Central de Venezuela, le dice que al Banco de Inglaterra tenemos más de 2 mil millones de dólares líquidos producto de la custodia del oro y yo siendo cliente te doy la orden de que transfieras esos recursos al PNUD. Bueno, el 21 de abril en base a esta comunicación del PNUD los abogados del Banco Central de Venezuela se dirigen al Banco de Inglaterra para que se realice la transferencia. Iniciamos a partir de entonces un juicio como ustedes ya conocen contra el Banco de Inglaterra y estamos en medio de ese juicio ante la negativa del Banco de entregar los recursos para atender la gran de este curso que sigue el juicio de intercambio de comunicaciones entre el Banco Central de Venezuela a sus abogados y el Banco de Inglaterra en fecha 23 de diciembre del 2020 los abogados del Banco Central de Venezuela le envían una carta al Deutsche Bank que también tiene recursos líquidos bloqueados donde le dice que liberen fondos para el cumplimiento de las obligaciones financieras en el marco del mecanismo COVAX ustedes conocen el mecanismo COVAX es un mecanismo de las Naciones Unidas con donantes particulares y los países del gobierno venezolano a través de su cancillería 29 de diciembre de 2020 ni siquiera porque estábamos en Navidad ni siquiera porque uno diría el espíritu de la Navidad hubiese llegado al corazón de estos criminales Venezuela ante todas sus gestiones la respuesta de el banco que contrató al señor Juan Guaidó con los recursos que se robó del Banco Central de Venezuela en el Citibank el bufete Arnold and Porter responde el 29 de diciembre del año 2020 que en relación a la propuesta que ellos llaman la propuesta Maduro de liberar recursos para el mecanismo COVAX a efecto de que se suplan las vacunas a Venezuela para el COVID-19 la razón es que no dan el consentimiento a lo que ellos llaman la propuesta Maduro la propuesta del gobierno de Venezuela es liberar los recursos para la provisión de las vacunas al pueblo de Venezuela Venezuela no está pidiendo limosna Venezuela tiene más de 7 mil millones de dólares líquidos bloqueados en bancos además de todos sus activos sus empresas el despojo supera los 30 mil millones de dólares pero líquidos así que yo puedo ir a mi cuenta como se ha hecho transfiera para comprar vacunas más de 7 mil millones de dólares más de 7 mil millones de dólares a través del mecanismo COVAX nosotros no necesitamos limosna Venezuela tiene su patrimonio con lo cual atender esta emergencia bueno el 21 de enero desde el 2021 el canciller de la república también envía comunicación a todos los países donde hay dinero líquido bloqueado donde dice sean liberados estos recursos pertenecen exclusivamente a Venezuela y por lo tanto requerimos sean utilizados de manera urgente para incorporarnos a los planes regionales de suministro de la vacuna contra el COVID a través de la OPS y a través de la Organización Mundial de la Salud envía comunicación entonces a la Confederación Suiza al Reino de España a la República de Bulgaria al Principado de Liechtenstein a la República Francesa al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a la República Federal de Alemania al Reino de Bélgica a todos los gobiernos donde tenemos recursos bloqueados acurazados a la República de Turquía a la República Portuguesa ahí está 7 mil millones de dólares líquidos donde Venezuela su gobierno bajo la instrucción del presidente Nicolás Maduro ha realizado inmensas gestiones para atender esta situación que es prioritaria y urgente para nuestro pueblo y por ello participamos del mecanismo COVAX de las Naciones Unidas donde participan los gobiernos de los estados miembros de las Naciones Unidas allí además tenemos que agradecer y reconocer el esfuerzo de la nueva Asamblea Nacional del Parlamento Venezolano que afortunadamente fue recuperado al servicio y al bienestar de todo el pueblo de Venezuela sin distingo alguno y a través de la Asamblea Nacional y el diálogo desplegado en todo el territorio nacional se dio un acuerdo de acompañamiento y la instalación de una mesa técnica donde participa el gobierno de Venezuela la Organización Panamericana de la Salud la UNICEF un representante de la oposición y representantes del mundo académico y científico con qué objetivo de acompañar todas estas gestiones del gobierno venezolano para liberar sus recursos y atender la necesidad de inmunizar masivamente al pueblo de Venezuela a través de distintas vacunas que existen en el mundo en ese sentido el día 15 de marzo el canciller y yo nos reunimos con el representante de la Organización Panamericana de la Salud creo que hay imágenes disponibles donde bueno revisamos todo este esquema del mecanismo COVAX donde confirmamos todo este proceso de diálogo que se está llevando adelante para acompañar las gestiones del gobierno de Venezuela y allí además informamos la decisión de Venezuela de no recibir la vacuna AstraZeneca porque bueno sabemos tenemos informes técnicos nuestra comisión presidencial científica ha decidido no incluirla en los esquemas de tratamiento en Venezuela ni en los esquemas de vacunación allí nosotros informamos al representante de la OPS y ya hay claridad de que Venezuela va a escoger a través de este mecanismo va a escoger cuál es la vacuna que está permisada para aplicar al pueblo venezolano es muy importante Venezuela es uno de los países fundadores miembros del grupo de países en defensa de la Carta de las Naciones Unidas Venezuela ha sido uno de los principales promotores del multilateralismo y por esa razón además Venezuela está convencida de que la participación de nuestro país en el mecanismo COVAX es un mecanismo idóneo para la provisión de vacunas en nuestro país yo quiero agradecer al Banco Central de Venezuela porque también ha hecho ingentes gestiones para liberar recursos a favor del mecanismo COVAX hay gran cantidad de comunicaciones quisimos traerlo más resumido para no agobiarlos con tanta documentación pero son comunicaciones prácticamente semanales justamente para confirmar la disposición del gobierno nacional y ahora además acompañado por la gestión de la Asamblea Nacional al servicio del pueblo de Venezuela de participar en todos los candidatos vacunales que ellos tienen y que uno pueda directamente escoger en base a la soberanía científica de Venezuela ustedes saben que esta vacuna bueno está en los medios de comunicación pero también en las comunidades científicas todos los problemas que ha tenido la vacuna AstraZeneca está en todos los medios de comunicación está en informe científico a los cuales Venezuela ha tenido acceso y por lo tanto bueno ha decidido y así lo ha comunicado a la organización panamericana de la salud nosotros además hemos solicitado al ministerio público que en base a todos estos actos criminales de robo de extorsión de secuestro de los recursos del pueblo venezolano para atender la pandemia por COVID-19 hemos solicitado al fiscal general de la república se den las investigaciones a fondo y se determina la responsabilidad del señor Juan Guaidó y su grupo de criminales para impedir que el pueblo de Venezuela garantice la salud y la vida no solamente la cantidad de delitos que ya sabemos el concurso de delitos diría el procurador general de la república por desestabilización por intento de magnicidio por intento de incursión mercenaria contra Venezuela todo lo que han hecho contra nuestro pueblo contra la paz contra la estabilidad y ahora se suma contra la vida y la salud del pueblo de Venezuela una postura realmente genocida atentar impedir los recursos del pueblo de Venezuela y después pretender dar una limosna es atentar contra la vida y la salud de nuestro pueblo así que nosotros esperamos máxima celeridad en las investigaciones del ministerio público para determinar las responsabilidades que las hay frente a esta banda criminal bueno canciller no queríamos despedirnos sin celebrar la victoria de Venezuela ayer en el consejo de derechos humanos en su 46 periodo de sesiones donde se aprobó la resolución sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos ahí está Venezuela dando la batalla nada va a impedir que Venezuela siga su curso de independencia y de libertad pero también debemos recordar todas las gestiones que ha hecho el presidente directamente llamadas al secretario general de las naciones unidas el 27 de marzo del año 2020 llamadas con la alta comisionada la doctora Bachelet Michelle Bachelet en el año 2020 en el año 2021 directamente gestiones con el alto representante de la unión europea con cancilleres europeos gestiones directas para la liberación de estos recursos porque nada lo impedirá nada lo impedirá Venezuela seguirá su curso victorioso Venezuela seguirá su determinación por la esperanza y el futuro en salud y en vida así que bueno nosotros seguiremos en esta batalla pero siempre con un norte la vida de nuestro pueblo la salud de nuestro pueblo y la felicidad de Venezuela muchísimas gracias agradecemos a la vicepresidenta ejecutiva de la república doctora Delcy Rodríguez Gómez quien daba cuenta de lo que ha sido esta denuncia reiterada de robo, saqueo y pillaje de los activos de Venezuela en el extranjero y de sus recursos financieros que deben ser destinados para la compra de alimentos medicinas y muy especialmente para la vacuna contra el COVID-19 en esta cadena de agresión que ha sido denunciada también protagonizada por el exdiputado Juan Guaidó reiteraba la vicepresidenta ejecutiva de la república que Venezuela tiene 7 mil millones de dólares listos preparados para la compra de estas vacunas ante el mecanismo COVAX que también es apoyado por la organización Panamericana de la Salud y la organización mundial de la salud el gobierno bolivariano reitera la defensa de sus derechos fundamentales del pueblo venezolano a la alimentación a la salud y también en medio de la pandemia a la compra de estas vacunas que además de manera soberana lo hará cuando sea su momento pero precisamente lo hará también ante las instancias internacionales esta denuncia se lleva ante estas instancias internacionales y fundamentalmente ante el poder también de nuestro país como es la Fiscalía General de la República para que se haga una investigación exhaustiva de lo que han sido las responsabilidades a estos diputados que desde el año 2019 han conflagrado una gran agresión a la República Bolivariana de Venezuela con esta información vamos a devolver el contacto al estudio adelante ante Gracias.